Bien, y atención porque la congresista de Perú Libre, estamos hablando de María Agüero, ahora ha sido señalada de recortar el 10% del salario a sus trabajadores por el hecho de laborar en su despacho. Así lo ha informado el programa Dominical Punto Final. Según este reportaje, la legisladora solicitó este dinero con ayuda de su chofer y hombre de confianza, llamado César de la Cruz Canales. Los trabajadores del despacho congresal tenían que abonar el dinero en sus cuentas. Una ex trabajadora de María Agüero ha contado a este equipo periodístico que la parlamentaria les informaba que el partido tenía gastos y que por ese motivo debían entregar una especie de diezmo, una colaboración. Por su parte, César de la Cruz aclaró que ya no labora con la congresista Agüero y ante las consultas sobre las cantidades de dinero que entregaban o que entraban a su cuenta, señaló que en algún momento sus compañeros del despacho congresal le transfirieron dinero, pero por préstamos que hacía, mire, será prestamista. En tanto, la parlamentaria María Agüero negó las acusaciones y aseveró que sus cuentas bancarias son transparentes. Claro, ella fue abordada también por los periodistas y ha negado esta acusación. Pero hay los testimonios que este programa ha sacado, por supuesto, de ex trabajadores que, por el contrario, dicen que sí, les recortaban el 10% de su sueldo. Sería el caso o un nuevo caso, entonces, de otra mocha sueldo en el Parlamento Nacional. Se tiene que investigar, por supuesto, esta gravísima denuncia, pero buscamos, por supuesto, reacciones también. Las tenemos de inmediato en vivo desde el Congreso porque la parlamentaria Gladys Echaís precisamente se está refiriendo a esta denuncia. Vamos a escuchar. Estamos teniendo la tarea de verificar si se dieron o no esos hechos y a partir de entonces, entonces, tomarán las acciones correspondientes. No cabe otra cosa y resulta realmente, voy a decir, lamentable, triste que se venga dando cosas de esta naturaleza y de forma sucesiva, que no escarmienten, que no se prevenga, que no se actúe o reaccione frente a lo que se ha descubierto anteriormente y donde se han visto envueltos los congresistas en procesos penales. Parece que la ley ya no es escarmiento para nadie, ni siquiera tiene fines preventivos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí hay que analizar un tema e ir a indagar causas, causas para evitar que en el futuro se vuelvan a dar situaciones de esta naturaleza. La bancada estaría, Perú Libre, ¿estaría siendo bien el respaldar a la congresista sin haber iniciado una investigación previa? Yo creo que lo que ha dicho el congresista es que de inicio parten por asumir que eso no es y respaldarían, pero que de darte, de constatar lo ha dicho, que actuarán conforme la ley lo manda. Un ex miembro de Alianza para el Progreso ha sido justamente contratado en la Contraloría, se conoce en el caso de este señor que en algún momento trabajó en el Congreso y ahora ha pasado en la Contraloría, pero él ha sido militante de APP. ¿Qué riesgo se podría andar teniendo en cuenta que la Contraloría está haciendo investigaciones también en el caso del señor César Acura? Bueno, eso ya le corresponde al Contralor General de la República, ¿no? Ver con quién gobierna y en qué medida aportaría ese trabajador a sus planes, proyectos de trabajo dentro de la Contraloría. En comienzo, una decepción, ¿verdad?